¡Qué divina! Bueno, tres generaciones de chicos crecieron cantando sus historias. Poeta, escritora y ante todo una de las mujeres más brillantes de nuestra cultura, la señora María Elena Walsh. ¡Hola, María Elena! ¡Qué placer, qué placer tener acá! ¡Bienvenida! ¡La muchachada! ¡Realmente un honor, María Elena! Yo no sé cómo hicimos para convencerte. Porque no te gusta nada. No, no, era difícil, era difícil. Aquí me empaquetaron unos amigos, aparte de lo mucho que te aprecio y te quiero. Gracias, María Elena. Pero hubo unos empaquetadores, unos brujos. Hace mucho que no se te veía en televisión, realmente. No, estaba con alergia. Sigo estando. ¿Estás con alergia? Este es un... a la televisión. Sí. Este es un paréntesis. ¿Y ves televisión cuando estás en tu casa? Todo el tiempo. Estás telemaníaca, estás supera. Todo el tiempo. Te veo siempre, Susana, sí, te veo y además me causa mucha gracia tu llamada por teléfono, la emoción de esas caras. La gente que llora y que es tanta ilusión. Sí, 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 que está haciendo el asado, se le quema, que viene el marido, el nene. Marielena, ¿qué sentís cuando te dicen que tres generaciones de chicos han crecido con tus canciones, cantando tus cositas y que van a quedar por siempre, ¿no? Porque eso se va pasando. Claro, porque uno pasa... Pero eso nunca se sabe. No, yo lo que siento es que tengo una familia muy numerosa. Claro. Buenísima. Me lo hacen sentir mucho, el afecto en la calle, en todos los lugares. Sentís esa reconciliación. Sí, 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 es algo muy conmovedor, muy importante. También tenés que no darle mucha bola porque si no te ponés a llorar, claro, te transformás en una cosa así. Seguro. Oíme, ¿y en este momento qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo o estás creando? Sí, trabajando siempre un poco y... ¿Para chicos o para... ¿Estás sin goma? No, no. ¿No te hace falta un... Ah, sí, siempre. Ahí está, ahí está. No, pero esto es muy cómodo. Sí, es cómodo. No, trabajando para chicos no, pero sí en la reedición de los libros que van a salir con todos los dibujos nuevos y todo eso. Es mucho trabajo. Pero es muy lindo, sí. Pero es divino. Vos dijiste en una nota tuya muy famosa que éramos un país de jardín de infantes una vez, que fue revolucionaria y la copiaron no sé dónde y la tradujeron. Fue impresionante. Ahora, ¿qué pensás? ¿Seguís pensando que somos un país de jardín de infantes? No, pasamos a primaria. ¿Pasamos en primaria? Sí, no, yo celebro muchísimo el estar en democracia. Esta democracia, como todas, tiene muchísimos defectos, muchos dolores, pero podemos decirlo. Claro, seguramente. Entonces, creo que eso ya es pasar del jardín a una etapa bastante superior. Y cuando vos, por ejemplo, lees el diario a la mañana o escuchar el noticiero, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que te molesta más de nosotros o de las cosas que pasan en el país, digamos? Aunque no sea de nosotros como ciudadanos. Lo mismo que te molesta a vos y nos molesta a todos. Creo que uno no puede sentirse enteramente feliz si no está rodeado de una sociedad mínimamente feliz. Entonces, todo eso nos agobia mucho. Lo que yo acostumbro a pensar es que esto no es una isla. Y que estamos en un mundo muy complicado y malísimo, además. Un mundo que va expulsando gente a las fronteras, pero sin multitudes y con guerras y con hambrunas. Entonces, es como que uno no entiende. No entendemos nada, la verdad. Sí. Ahora, este porcentaje de desocupación tan alto que hay en el país en este momento. ¿Vos crees que podrá tener un final feliz? ¿Que podrá tener un arreglo? ¿O qué te produce eso? ¿Miedo? Yo lo que trato es de usar mi vida, mi historia, nuestra historia. Ya hemos vivido unos cuantos años y hemos pasado crisis muy terribles. Sí. No hace demasiado tiempo, hace apenas 20 y pico de años, el rodrigazo fue espantoso. La hiperinflación fue espantosa. No hablemos de la situación de las dictaduras, ¿no? Aparte de lo económico. De modo que yo creo que de esta también vamos a salir. Pero no va a ser tan fácil, porque no está siendo fácil en el mundo entero. Entonces, cuando estás dentro de todo ese paquete, te das cuenta que es difícil. Pero creo que vamos a salirse. Marielina, fuiste asesora en la Secretaría de Cultura. ¿Aceptarías otra vez un cargo? No, no, ese era un cargo más o menos decorativo del presidente Alfonsín, que era importante hacerlo porque estábamos en democracia por primera vez después de mucho tiempo. Pero no, me parece que no. ¿No te gustó nada? No me gusta la política, me gusta hacer cosas, ¿sabes? ¿Qué piensas de la política? No sé, la política la hacen los hombres, Susana. Las mujeres somos prácticas. Tenemos que hacer la comida, la mamadera para el nene, la cosa muy concreta. No podemos tanta parola. Mucha sanata en la política, ¿no? Y se puede pasar la vida así, hablando y sanateando. Y nosotros queremos acción. Claro. Me parece. Actividad, actividad. Algo concreto, algo que se vea. Seguro. Entonces, no me gustaría. ¿Qué piensas de Alfonsín y de Menem? Ah, no, esto es una traición. Yo esperaba cualquier cosa, pero no te la pregunto. No, si querés no te la pregunto. No te la digo. Pero, este, no, porque me dijeron... No, porque Marilina dijo que son más o menos parecidos y que más o menos... Claro, no... Aunque pisen diferentemente, políticamente son muy iguales. Claro, yo creo que se parecen de un punto de vista político, que tengan ideas distintas, porque son muy muchachistas, ¿no? Trabajan con su club de muchachos, como un seleccionado de fútbol. En ese sentido, creo que todos nuestros políticos se parecen, e incluso estos, el expresidente y el actual. En ese sentido de patoteros. Patoteros. Yo no quiero ponerte muy seria, pero te tenemos que explotar un poco, porque no te tenemos nunca. Sí, pero yo justamente aquí creí que íbamos a hablar. Ella venía distraída a tomar un café y yo la estoy matando. Bueno, contame, ¿a qué edad escribiste tu primer libro? Y lo publiqué a los 17. ¡Qué bárbaro! ¿Y siempre tuviste esa facilidad o esa, no sé, esa cabeza como para inventar personajes? No, ¿sabes qué? Que uno empieza por copiar, Susana. ¿A quién copiabas con él? Y bueno, empezás como actriz, copiando, tratando de copiar a alguna actriz que te... ¿No quisiste ser Beth Davis? Sí, vos. John Crawford. No, yo a Rita Hayworth. John Collins. No, yo la copiaba todo el tiempo a Rita Hayworth. A Rita Hayworth, claro. Bueno, para escribir también, uno lee mucho, se entusiasma con la lectura y de pronto quiere imitar, quiere reproducir eso que le gusta, que le emociona. Parece que el origen es ese. Y la gente que no lee se pierde algo muy importante. ¿Vos crees que los chicos están volviendo a leer un poquito más? Yo creo que los chicos siempre han leído o... Pero en un momento dejaron mucho de leer. Yo tengo la esperanza de que retomen eso. Tengo miedo que se lo pierdan, porque es fabuloso. Sí, pero van a tener que aprender a leer bien, incluso para descifrar los folletos y las máquinas, porque ellos están con las maquinitas. Pero a la maquinita le tenés que dejar el mensaje sin falta de ortografía, porque si no, no sabe de qué le hablas. Entonces, y además tienen distintas formas de lectura, los subtitulados, la propaganda, qué sé yo. Pero no es esa lectura de libros, de aventura, con la que todos hemos sido y somos tan felices. María Elena, ¿cuál fue tu primer éxito? Eso que cuando ya empezaste a escuchar por la calle, que la gente lo cantaba o lo repetía, que dijiste, Dios mío, ¿qué es esto? No sé, porque yo tuve la suerte de tener mucho éxito, hasta con el primer libro. ¿Ese también fue exitoso, el de los 17? Pero sí, por supuesto, dentro de lo que podía ser entonces existido. Manuelita. Y después cuando hice teatro para chicos también, anduvo muy bien. Y después ya, sí, Manuelita se echó a rodar. Lo de Manuelita fue impresionante. ¿Dónde lo escribiste, Manuelita? ¿Qué estabas haciendo el día que escribiste, Manuelita? No sé, empezó en la ducha. Estabas acá, en la ciudad, en un campo. Estaba medio en la ducha. ¿En la ducha empezó? Empecé a tararear y acordarme, lo cuento siempre, de una tortuga real, que era la tortuga de Susana Rinaldi. Ay, mi amor. Creo que sí, que vive y que allá va y anda por los jardines. ¿La tiene? No, no la tiene ella, quedó en su casa. Y a propósito de eso, siempre uno parte de una cosa real y después la hace volar. ¿O sea que es el protagonista? Sí. ¿Ese corte es para el de romanticismo o para el que nos tenemos que ir a...? Ah, ¿nos vamos al corte con Manuelita o bueno? Volvemos inmediatamente, por favor. Con María Elena Walsh, un café. Franja Blanca de Bonafide. Marielena se tomó como tres, por favor, va a quedar negra, negra. Marielena, ¿es cierto que inauguraste el Crazy Horse de París? Yo dije hoy cuando me lo comentaron en la tarifa, pero pregúntenme, porque me van a hacerme aterra, ¿cómo el Crazy Horse de París? Sí, hace muchos años se inauguró, y bueno, hacía mi número de folclores. ¿Es que era nada más que de strip-tips? No, había strip-tips, eso fue después. Había un número de strip-tips y otro, un mago y otro strip-tips y otro, un folclorista o un cantante. ¡Ah! Y era desopilante, de morirse de risa. Y el dueño, el famoso señor Bernalde, que murió hace poco, nos tomó de mascotas. Entonces, todas las temporadas hacíamos unos días en el Crazy Horse y todo el mundo ponía la misma cara que vos. ¿Qué hace en el Crazy Horse? ¿Qué hace María Elena? Sí. Claro. Bueno, trabajar profesionalmente y divertirnos mucho. Sí, sí. ¿Y era en español y todo? Ah, sí, claro. Qué va. Música no es. Qué buenas experiencias, ¿no? Ah, sí. ¿Estudiaste también Bellas Artes, María Elena? También, también. Acá. Sí. ¿Te hubiera gustado pintar, así ser una pintora? Sí, sí, me hubiera gustado. Si no eso, ser arquitecta, pero más la pintura, sí. Pero te decidiste por lo que te llena el corazón. Yo había tomado otros rumbos. Claro. En medio de los estudios había tomado otros rumbos. Ahora, a cinco años del año 2000, ¿no? Qué impresionante. Estamos a cinco años. ¿Qué sueños te faltarían concretar, María Elena? ¿Míos? Sí. ¿Algo que te falte, que quieras, que te haya quedado en el tintero? Ah, bueno, sí, me gustaría escribir algo como El Quijote, por ejemplo. Sí. Pero no tengo mucho proyecto personal en ese sentido. Lo tomo la vida con bastante poca ansiedad. Y se me han dado un montón de cosas de manera mucho más generosa de la que esperaba. Entonces, vamos a festejar el 2000 con alguna gran copa llena de champán. Sí, ya está por venir la copa. ¿Tenés muchos amigos para celebrar? ¿Tenés muchos amigos? Pero sí. Eso es lo que más te gusta, ¿no? Sí, sí. O sea, rodeada de tu gente. Sí, estoy en mi familia de amigos muy queridos. Y aún gente que no veo todos los días, pero, por ejemplo, la de la farándula, la considero también mi familia y mis amigos. Entonces, cuando te veo a vos, son personas familiares que están ahí, que forman parte de... Y que si vos levantás un teléfono van a estar todos, vamos a estar todos al lado. Es probable, es probable. Eso lo sé de mis amigos, pero aún de otras personas que me lo han demostrado, ¿no? En alguna situación dura, que demostraron ser amigas porque somos, sí, somos una gran familia. Eso que se dice siempre es el lugar común, pero creo que funciona bastante. Fíjate que incluso con mis compañeros autores y compositores, entre todos, a través de una mutual, hemos bancado la enfermedad y la muerte del maestro Pugliese. Ah, sí, no sabía. Claro, esa es la mutual de Sadaik. Claro. Si no, si se hubiera muerto desamparado, ya lo hubieran dicho, y hubieran cargado las tintas, qué ingratos somos. Esa es una solidaridad entre los gremios artísticos que a mí me parece muy importante. Sí, claro, que sí, no sabía que era así. Sí, sí, por eso lo cuento. No sabía que Pugliese era un hombre poderoso, millonario, riquísimo. No, creo que no. Claro, con toda la plata que ha ganado, pero él siempre la repartió toda. Sus ideas eran siempre muy... Sí, no, no, yo no conozco la situación de la familia de Pugliese, pero tenés que ser re millonario para poder bancarte una enfermedad grave. Eso es uno de los problemas tremendos nuestros, pero a mí me da mucha alegría que de pronto con los derechos de Fito Páez, de Charlie, de Mariano More, eso mío, eso de César Isela, estamos contribuyendo a que alguien como Pugliese o como pasó con Goyeneche no termine sus días desamparado. Qué bárbaro. Es importante y creo que en eso siempre se habla de cuando nos peleamos, ¿viste? Nunca nos vamos a pelear como el frente grande, tanto no, ni como los peronistas. Claro, claro. Siempre vamos a ser mucho más amigos. Claro, claro, seguro. Sí, seguro. Así que eso también es una familia muy importante para mí. Los niños del coro están... Los niños del coro. Ese rumrum que se sienta atrás son los niños del coro que nos van a cantar, o después nos van a cantar Manuelita, porque ahora yo les quiero contar una cosa. Gracias. En Argentina solo Sandro y Julio Iglesias lo consiguieron. María Elena es la única mujer que llegó a vender 500.000 discos. Por eso hoy tenemos al presidente y al vicepresidente de la Sony que le van a hacer una entrega de una copa a Marina Bolsa, señor Caldeiro, señor Piombi. No puedo creer. Siéntense, por favor. Chicos, no puedo creer, mostremos esa copa. ¿Cómo te va, Piombito? ¡Oh, qué bárbaro! A ver qué dice. Sony Music, Marielena Walsh, abril... ¿Qué dice? Abril del 64, julio del 95, por más de 30 años de aporte a la cultura nacional. ¡Qué bárbaro! Y ha vendido más, ha vendido más de 500.000 discos. Nunca me habían dicho. Bueno, nadie sabe cuánto ha vendido, ha vendido tanto María Elena, pero creo que nuestro reconocimiento no es por la venta, que por supuesto es mucha y sigue vendiendo mucho. Nuestro reconocimiento es por las emociones que nos ha transmitido a través de tres décadas. Yo la escuchaba recién fascinado. Me acordaba del año 64, de cuando se grabaron los famosos temas estos que hoy recordamos. Son muchas vivencias a través de muchos años, incluso hasta familiares con mis propias hijas. Y ahora veo que una nueva generación de chiquitos sigue cantando las canciones. Y la van a seguir. Es como, qué sé yo, es un clásico. Es como arroz con leche, como la farolera tropezó. Claro, van a ser así. Es como uno, hoy hablábamos de eso antes de empezar el programa. Es el reconocimiento a su aporte a la cultura nacional. ¡Qué maravilla! ¿Estás contenta, Marielena? Estoy muy contenta de ni hablar con esta copa que vamos a llenar de leche chocolatada. Sí. Sino también por el hecho de que la grabadora... Los artistas nunca nos llevamos muy bien con las grabadoras. Hay un poco de... Pero resulta que lo que tengo que agradecer como premio es que permanentemente reeditan los discos míos. Claro. Y si no, vos me decís, si los chicos lo siguen cantando, porque están reeditados. Claro, seguro. Porque si no estuvieran... Lo mismo pasa con los libros, ¿no? Si no estuvieran en el comercio nadie se enteraría. Nadie los consumiría. Eso es un premio. Pero es fantástico que lo haya conseguido Sandro, que lo haya conseguido Julio Iglesias y Marielena, la única mujer, ¿no? Es fabuloso, realmente te felicitamos. Esa compañía es extraordinaria. ¿Eh? La compañía, Sandro y Julio Iglesias. Maravilla. Sí, claro. La compañía, Sandro y Julio Iglesias.